A las 4 de la mañana se apagó la luz de la vida para John Alexander Contreras Chaparro luego de sufrir un accidente de tránsito. La víctima conducía una motocicleta en compañía de una menor de edad. El hecho se presentó en la vía que del centro conduce al corregimiento Yarima, en el sector conocido como Poncito. Hasta el lugar de la tragedia llegaron las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver de esta persona, que al parecer iba bajo los efectos del alcohol. Por su parte, la persona que acompañaba a John Alexander resultó herida y una vez sucedió el hecho, fue trasladada hasta el centro asistencial más cercano, donde se recupera. Con este accidente de tránsito ya son dos las víctimas mortales en accidentes con motocicleta, en lo que va corrido esta semana en la región del Magdalena Medio.